Luego de casi un año, entre idas y venidas, el gobierno porteño anunció que dejará de construir la estación Plaza Francia de la línea H en el espacio conocido como Intendente Alvear. A propósito, hablamos con el legislador Adrián Camps. Gracias al amparo presentado por la ONG Basta de Demoler, vecinos de la ciudad de Buenos Aires lograron el freno de la construcción de una de las estaciones de la línea H de Subtes en Plaza Francia. Porque ellos sabían perfectamente que este lugar es área de protección histórica por la ley 3.106 de la ciudad de Buenos Aires y que acá no se puede tocar un arbusto. Este es un lugar único que tiene la ciudad porque se puede ver la barranca del río. Hay muy pocos lugares donde se puede ver la barranca del río. Un poquito aquí, un poco en la Plaza Martín, en Barranca de Belgrano. Y esto está protegido por ley de la ciudad de Buenos Aires. O sea que acá no podrían haber hecho nada. Ellos en total desconocimiento a sabiendas de que estaban burlando la ley iniciaron la construcción y fue parada por el reclamo de la ONG Basta de Demoler. O sea que los culpables de lo que se gaste acá además son ellos, absolutamente ellos. Ellos tratan de descargar la responsabilidad en los grupos ambientalistas cuando la responsabilidad la tienen ellos. Gracias por ver el video.